Bueno, saludamos, saludamos al precandidato de Morena, de Morena y seguramente también del Partido del Trabajo, del Partido Verde, si es que consigue la candidatura. Y hasta hace unos días, subsecretario de Salud del gobierno del presidente López Obrador, Hugo López-Gatell. Gracias por estar con nosotros, doctor. Al contrario, muchas gracias, Ciro. Un gusto estar aquí con usted. Bienvenido. Bueno, a ver, no hay sorpresas, no suele haber sorpresas en las encuestas de Morena, doctor. Las encuestas previas marcaban claramente que Félix Salgado iba a ser el candidato en Guerrero, Rubén Roche en Sinaloa, María del Pilar en Bacalifornia, Salmón Jara en Oaxaca, pese al trabajo que venía haciendo Susana Harp, Laida Sanzores en Campeche, Raúl Morón en Michoacán y lo fue, Mara Lezama, Clara Luz Flores, incluso Nuevo León, Armando Guadiana más recientemente en Coahuila. Y esas encuestas no son favorables, doctor, hasta el momento. No hemos visto sorpresas en las encuestas de Morena. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ciro. Efectivamente estamos participando en el proceso interno para seleccionar a la persona que encabece la transformación en la Ciudad de México. Esto es algo que donde sí hubo sorpresa fue en la expectativa pública. La gente no sabía que yo iba a participar, que Hugo López-Gatell iba a estar en la encuesta de Morena para seleccionar a la persona que encabece la transformación, pero hoy Hugo López-Gatell está en esa encuesta, está en ese proceso, estará en la encuesta. Fue muy interesante porque a lo largo de algunos meses estuvimos monitoreando justamente estas encuestas, diversas encuestas. Encontramos un fenómeno interesante en donde estaba Gatell en los primeros dos lugares y súbitamente desapareció. Las demás encuestas ya no empezaron a tomarlo en cuenta, a pesar de que estaba en primeros o segundos lugares. Esto lo platicamos con personas expertas en la materia y lo que nos dijeron es no te desaparecieron porque no te pronuncias, no te has manifestado que estás interesado, que quieres, que puedes. Pero hoy quiero, puedo y estoy registrado para ese proceso. Encontramos un efecto de darlo a conocer en donde se empezaron a manifestar expresiones de apoyo. Empezaron a cambiar los números, ciertamente. La velocidad de cambio de los otros dos compañero y compañera que son contendientes... Con Mar García y Clara Brugada. Exactamente. Parece que está ya en una fase no tan acelerada. Y en cambio, en mi caso, por ser el nuevo, empieza a crecer más rápidamente. ¿Le quedarían dos semanas? Son dos semanas. Es un periodo muy corto. La encuesta va a ser en la última semana de octubre y lo que hay que definir es... El pueblo tendrá que decidir, quien se ha encuestado, tendrá que decidir quién es la persona adecuada. Nosotros pensamos que Gatel es la respuesta en la encuesta. ¿Qué opinión le merece como servidor público Mar García Jarvis? Yo pienso que los dos compañeros, tanto Omar como Clara, han sido servidores públicos muy entregados a su tarea. Cada quien en su campo de formación, de especialidad y de responsabilidad en su momento. Y a mí me merecen respeto ambos. Y también Mar García Boya, aunque no la conozco suficientemente, me merece mi respeto. Bueno, entonces usted piensa que tiene tiempo para poder meterse a la pelea en esa encuesta. Estamos trabajando activamente. Que repito, no hemos visto, doctor, no hemos visto, al menos desde que está Mario Delgado en la presidencia de Morena, no hemos visto una sola sorpresa. Una sola, no la hemos visto, quizás se nos está pasando en un estado. No, la verdad no. Una sola. Usted lo sabe. Claro. Si usted termina siendo el candidato, sería una sorpresa. Conozco de encuestas. Recuerde que yo fui director de encuestas nacionales de salud y soy epidemiólogo. Entonces, conozco el comportamiento de las encuestas. Existe todavía un número grande de personas indecisas, está entre 25 a 28 por ciento. Y lo que se conoce de encuestas, incluso presidenciales en otros lugares como Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, en la historia, es que las preferencias electorales tienen un vuelco grande en el último tramo, en las últimas 72, 48 horas, en donde todas esas personas expectantes toman una decisión. Pero el fenómeno de las encuestas para seleccionar a la persona coordinadora tiene un fenómeno comparable en algunos aspectos. Ahora estamos trabajando activamente. Estamos haciendo recorridos territoriales. Ayer estuvimos en Santa María la Rivera, estuvimos en el Centro Histórico. Y lo que percibimos es una gran simpatía, una gran euforia de las personas, vamos a llamarles reales, que están en su vida cotidiana, que no son llamadas en un acto disciplinar a que se pronuncien por alguna simpatía. Y esto nos llena de orgullo porque estamos haciendo una campaña a ras del suelo, tal como la hiciera el presidente López Obrador cuando empezó a hacer esta transformación. Pues lo veremos, es 9 de octubre y según ha informado Morena, dará a conocer los resultados hacia finales del mes. 30 de octubre aproximadamente. Antes de que termine. Lo veremos porque usted conoce, lo habrá leído, lo hemos escuchado en otras entrevistas, la opinión de algunos que dicen el doctor López-Gatell está en esta contienda por otras razones. Sí, hay un sector minoritario de la sociedad que tiene una idea muy fija, nos parece respetable. Consideramos que toda persona, ya sea mayoría, como lo es la simpatía por la transformación, las encuestas tampoco hay ninguna sorpresa, llevan ya varios años con 70-80% de simpatía al proceso de transformación, al presidente López Obrador, cuyo ideario y ética es la que estamos poniendo en práctica en esta aspiración de coordinar la transformación y de todos modos sabemos que hay otros segmentos minoritarios de la sociedad que tienen ciertas opiniones que deben ser escuchadas y respetadas. Bueno, pues por lo pronto usted tiene que resultar más atractivo para los suyos. Así es. Para la gente del movimiento, para la gente morena, que Omar García Harfus, que Clara Brugada, ha mencionado también a Mariana Boy, eso lo sabremos en un par de semanas. Hacemos una pausa y al regresar, sabe que hemos sido, que fuimos muy críticos con su gestión durante el COVID. Yo pregunté hace un par de semanas que cómo se presentaba usted después de lo que ocurrió con el COVID a buscar una candidatura. Quisiéramos tocar ese tema. Con mucho gusto. Tenemos que hacer una pausa. Claro que sí. Son las nueve con veinte. Continuamos, hacemos pausa y regresamos con el doctor López-Gatell. Volvemos. En Ciro Gomeniana. Nueve veinticinco. Estamos a tres años, casi tres años y medio del estallido informativo de la pandemia del COVID. Los primeros casos se dieron desde finales del diecinueve. Empezamos a saber de sus efectos en China, luego en algunos países de Europa, en enero, febrero del dos mil veinte. Y a partir de marzo, en México, recordarás, el primer contagio fue una gran noticia. La primera persona que murió fue una gran noticia. Y ahí surgió como figura del gobierno, no solo como figura de comunicación. Era quien nos mantenía informados todos los días, el subsecretario López-Gatell. Si no, hasta donde entendimos, el presidente López Obrador le dio la encomienda de estar al frente de los trabajos de COVID. Eso fue lo que entendimos. Fueron momentos nuevos para todos. Hubo mucha desinformación. Hubo muchos, seguramente, muchos adjetivos de más. Pero lo que tenemos años después es un gran número de mexicanos muertos. Y nosotros preguntábamos y seguiremos preguntando por qué fueron tantos los mexicanos muertos. Vimos también, y esto ocurrió en otros países y también en México, cómo hubo momentos en que el sistema hospitalario quedó desbordado. Y contrario a lo que dice el presidente, sí vimos a muchas personas morir en la calle o morir en sus casas, especialmente en el rebrote de COVID de diciembre del 20, enero, febrero del 21. De ahí la pregunta al doctor López-Gatell. También, por cierto, hicimos siempre un reconocimiento al extraordinario esfuerzo de vacunación del gobierno mexicano. Extraordinario. Cuestionábamos y preguntábamos por qué tantos muertos y veíamos cómo desde enero del 2021 se empezó a vacunar. Creo que la primera vacuna se puso el 24 de diciembre, pero digamos la vacunación empezó en enero. Entonces yo le pregunto, doctor, ¿cuántas personas murieron derivadas de la pandemia? ¿Cuál es la cifra que tenemos, digamos, a finales del año pasado, principios de este año? Sabemos que hoy sigue muriendo alguna que otra persona por COVID. ¿Qué cifra debemos manejar? Porque hay cuando menos tres datos que tenemos aquí. ¿Cómo no? Lo que usted señala es una realidad muy importante que nunca debemos olvidar. Y debemos siempre honrar con respeto a toda persona que haya fallecido, desde luego por cualquier causa, pero también por una epidemia, una pandemia que como nunca en 100 años, en 100 años, afectó absolutamente a toda la humanidad, a toda la humanidad. La suma de personas que se estima fallecieron en el mundo entero pudiera estar rebasando los 30 millones de personas en todo el mundo. Y países ricos, países de medianos ingresos, países pobres, todo mundo tuvo grandes pérdidas. Pero lo que es notorio, y es una de las lecciones formalmente aprendidas por los organismos internacionales, por las agencias de salud pública del mundo, yo diría que en general por las naciones, las sociedades, es que hubo tres determinantes principales de que el COVID fuera muy agresivo, muy dañino, o que no lo fuera tanto, aunque de todos modos fue incluso en Suiza, en Alemania, en España, en Reino Unido, en Italia mismo, donde fue uno de los primeros países afectados. Y es muy importante no perder de vista esto, porque si no, entra una sensación de desamparo, de que solo lo que uno ve en la realidad concreta de su país existió, cuando este es un fenómeno mundial, por definición. Pero como le comento, hay tres lecciones aprendidas que nos deben llevar además a actuar para cambiar ese estado de cosas. La primera es que la desigualdad social, la desigualdad socioeconómica, fue el principal determinante del daño por COVID. Por supuesto hubo personas adineradas, personas con recursos que también sufrieron este problema, pero no hay duda que las personas con menor capacidad social y económica sufrieron más. Y México tiene una gran desigualdad todavía. Logramos en este gobierno que cinco millones de personas salieran de la pobreza, como no había ocurrido en 34 o 38 años, pero todavía hay mucho que hacer. ¿Segundo? La segunda importantísima es el estado de salud de la población. Como se conoció científicamente desde el principio de la epidemia de COVID, las enfermedades crónicas, estamos hablando de diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad y múltiples cánceres, que están asociados a la mala alimentación principalmente. La mitad de las muertes anuales en México desde hace casi 20 años son causadas por la mala alimentación y como dijimos y explicamos también muchas veces, la mala alimentación no es una decisión individual. Uno come lo que está disponible en el mercado y el modelo de alimentación de México desde los años 80... Usted lo dijo en muchas ocasiones. ...efectivamente está inundado de comida chatarra, bebida chatarra. Las diferencias... Hemos sido primeros lugares en estas enfermedades, en diabetes, juvenil, etc. Entonces la condición socioeconómica... El estado de salud previo. El estado de salud y tercero... Y tercero, desde luego, la capacidad de respuesta del sistema de salud. Como bien dice usted, el sistema de salud vivió uno de los momentos de mayor estrés que pudo haber vivido en toda la historia, pero se conoce y está perfectamente documentado también científicamente, el sistema de salud mexicano fue avanzando en capacidad y cobertura con instituciones públicas hasta llegar a los años 80, concretamente 83, cuando empezó el sexenio de Miguel de la Madrid y empezó un giro de 180 grados para desmantelar la parte pública e impulsar la parte privada. La parte privada, incluso hasta el seguro popular, que se suponía era la gran esperanza de incentivar el mercado privado, nunca logró atender la capacidad y sobre todo de las poblaciones precisamente más marginadas. En esa situación nos tomó, en ese diagnóstico, usted sabe que hay otras interpretaciones también de personas especializadas que no coinciden con el suyo, pero... Sí, hay muchas visiones, pero la... ¿Cuántas personas murieron derivadas de la parte? Sí, en México... ¿Cuál es la cifra que diría usted, que manejaría usted? En México, la mortalidad, siempre es muy importante no perder de vista que la mortalidad, para hacer una comparación entre poblaciones, tiene que considerarse con respecto al tamaño poblacional. México es una de las poblaciones más grandes del mundo, es la número 11, y evidentemente en donde hay más población hay más pérdidas de vidas. La mortalidad en México está en el lugar número 25, al cierre... Muchas gracias, doctor, porque dijimos, una muerte es una muerte. No, por supuesto. Entendemos que... Por supuesto. Por cien mil habitantes, por doscientos mil... ¿Cuántas personas murieron derivadas de la pandemia? En México, insisto, lo digo porque aquí en este medio y en varios otros, se hizo un poco una consigna, me parece, lo digo respetuosamente, pero como una verdad construida a partir de datos parciales, que solo se enfocó en el número absoluto de personas fallecidas. Y como coincido con usted, no hay que pensar... Con una vida. Con una vida es suficiente. Una vida es demasiado. Así es, efectivamente. Y en México, si comparamos de manera técnicamente apropiada el impacto de COVID, estuvimos aproximadamente en el número 25, dentro de los países que tenemos estadísticas confiables. México, y voy al tema del número, fue de los pocos países de ingresos medios altos que hicimos un ejercicio riguroso, incluso antes de la Organización Mundial de la Salud, de estimar la mortalidad excesiva. Esto también lo hemos explicado y se ha prestado mucha desinformación. No es lo mismo la mortalidad directamente causada por COVID y la mortalidad documentada por COVID que la mortalidad en exceso. La afectación social... Sí, lo comentamos, leímos su artículo de principio de este año del Instituto de Salud Pública. Muchas gracias. Pero ¿cuántos murieron? ¿500 mil? ¿700 mil? De manera directa, reconocible por COVID, tuvimos 375 mil personas. Y en los estudios de mortalidad en exceso, tuvimos una mortalidad semejante, es decir, un aumento de mortalidad semejante a la que tuvo Inglaterra, España, Francia, Holanda. Para el caso de México, es aproximadamente de 780 mil personas. Esa sería la cifra. Y también tuvimos... Porque aquí habría la cifra de registrados por ustedes, 375 mil. Actas de defunción... Ese fue el ejercicio, ese fue el ejercicio precisamente. Pero usted nos está diciendo esta mañana que la cifra ya asociada a COVID sería de 700. Que hay que no olvidar... ¿Nos puede repetir nada más la cifra? Son los 75 millones de personas que padecimos COVID. No sé si usted lo padeció o usted. Yo sí padecí COVID. Yo no. Yo sí padecí COVID. Yo no. 75 millones de mexicanas y mexicanos. Porque el Estado mexicano me dio una vacuna en marzo. Yo desafortunadamente empeñé en febrero y me tocaba por mi edad hasta julio, que fue cuando me vacuné. Y entonces también tuve COVID igual que el presidente. La cifra de personas recuperadas por COVID fue 75 millones. Pero perdón, vamos a regresar. Tenemos que hacer otro corte y regresamos con este tema. Pero entonces nos quedamos con 700 mil personas. De mortalidad excesiva. De mortalidad excesiva asociada a COVID. Ahora, si se mezcla esto con la muerte directamente causada por COVID, entonces se está cometiendo un acto de falacia, de desinformación. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Vamos a una pausa y continuamos. 35, volvemos. Vamos con... 9.40. Continuamos esta conversación con el doctor Hugo López-Gatell. Usted deja una frase que supongo que la hizo con la información que disponía. Es una frase de junio, julio del 2020, donde hace un cálculo y dice, en el escenario catastrófico morirán 60 mil personas. Murieron mucho más, doctor. Sí, es muy interesante lo que dice... Y usted era el hombre del COVID en México y habló de 60 mil personas. Estamos viendo que quizás esa cifra se fue 10 veces más, 5, 7, 10 veces más. ¿Cómo no? Bueno, déjeme ampliar un poco la perspectiva de la que está usted muy centrado al tema de la mortalidad, que obviamente es el daño más grande que se puede sufrir en la vida humana. Para recordarle que esa frase fue una construcción de los medios. Si usted ve el video donde expresé esa frase, estábamos hablando concretamente de las proyecciones que hicimos para calcular la ampliación de la infraestructura hospitalaria y pusimos una fecha muy clara que fue a junio de 2020 cuántas muertes habría. Tristemente hubo justamente esa cifra, alrededor de 62 mil muertes. Como coincido con usted, una es catastrófica, por supuesto. Muchas, miles, son más catastróficas. Pero es muy importante, lo digo con respeto, usted es comunicador y usted es un profesional de la comunicación. Cuando uno piensa en la ética médica, por ejemplo, o la ética de salud pública, uno tiene una serie de compromisos de honestidad con la población que nos escucha. Nosotros comunicamos 451 conferencias de prensa sobre COVID y todo está soportado en datos, todo está soportado en información y en una construcción científica. Donde hay incertidumbre lo dijimos. Al inicio había una gran incertidumbre sobre muchos elementos, incluyendo qué tan agresivo podía ser COVID. Entonces lo digo con respeto, es muy importante. Yo sé que usted aprecia a su audiencia y quiere dar la información objetiva, pero es importante que se allegue de la información correcta, porque si no hay un eco. Este es lo que la Organización Mundial de la Salud le llamó infodemia, que es esta distorsión de la información que se comporta como una epidemia. Ahora, regresando a las realidades del manejo de la epidemia de COVID, y le aprecio que agradezca públicamente el trabajo que hicimos todos, yo no diría que no solo el gobierno, el pueblo de México... De la vacunación. De la vacunación. En la Ciudad de México tuvimos uno de los ejemplos emblemáticos de un buen trabajo, del pueblo mismo, de respetar los tiempos, respetar los turnos, las edades a las que había que vacunar. Y aunque cada quien tiene una inquietud propia, y es legítima, cada quien quiere protegerse a sí mismo, es muy importante entender que vivimos en una sociedad donde caben o deben caber todas y todos. relacionado con mi aspiración de coordinar la transformación en la Ciudad de México es uno de los elementos centrales que estamos planteando humanizar la ciudad. Y humanizar la ciudad para nosotros es incluir respetuosamente las necesidades de todas y todos y lograr tener los consensos, construir los consensos para una sociedad más justa y más incluyente. Pero hablando de eso, doctor, usted estuvo al frente de la Estrategia Nacional contra el COVID. ¿Hasta dónde entendemos? Porque lo dijo varias veces el presidente. No sabemos cómo era su funcionamiento con el secretario de Salud, en fin, con otras, con el Seguro Social. Pero usted era anunciado por el propio presidente como la cabeza de la estrategia de COVID. Hubo una catástrofe en donde perdió la vida 300, 500, 700 mil mexicanos. Yo aquí le preguntaría, ¿cuál es su entender de la ética del servicio público? Es una catástrofe. Lo que pasó fue una catástrofe. La más grande en 100 años. Y dos años después, doctor, o tres años después, usted sale a buscar el voto de la gente. Un poco, darnos la impresión de decir, pues no pasó nada. Eso ya pasó. ¿Usted cree que no pasó nada? No, por supuesto. Es la más grande catástrofe en 100 años, Ciro, por favor. Pero, ¿cómo vamos a decir nosotros llevamos el seguimiento? En el mundo entero hubo cerca de 32 millones de personas que fallecieron. De ética del servicio público, usted no tiene cuentas que rendirse. Ciro, me impresiona que usted, siendo un hombre inteligente, vuelva a una idea muy reducida, Ciro. De personas muertas. Un virus. ¿O usted cree en estas teorías conspirativas de que se creó en un laboratorio? No, no, no. ¿Usted cree como Donald Trump que esto fue algo fabricado en China? Pero yo sí preguntaré, doctor. No, por supuesto. Es muy importante que tengamos una visión racional, Ciro. Yo le estoy haciendo una pregunta. Ojalá no hubiera pandemias, Ciro. Yo le estoy haciendo una pregunta. Mira, se lo digo como experto en salud pública. Tenían que morir tantos mexicanos, doctor. Se lo digo como experto en salud pública, se lo digo con respeto. Gracias. Yo sé que no todo el mundo está familiarizado con estos temas. Si a mí llega alguien y me habla de un tema de física aeroespacial, pues me va a costar mucho trabajo entender. Ahora, lo mejor que yo podría hacer, si es que quiero entender, es no cerrarme en una idea preconcebida. Las pandemias son fenómenos naturales que afectan al mundo social importantísimamente. Y como lo comento de estas tres lecciones aprendidas, que las he repetido en este mismo estudio, las repetí el viernes pasado. Y las repetió muchas veces. Veo como que les cuesta mucho trabajo visualizar que haya desigualdad social. No, no, doctor. Pero 50% de la población vive en condiciones de pobreza. No, nosotros podremos tener controversia con su tercer punto, no con los dos primeros. Estos son datos objetivos. Son datos del Banco Mundial, de la OCDE. 50% de la población mexicana ha vivido en pobreza. Y esto es causado por un modelo económico que se han encargado en defender muchas personas. Que hoy mismo que estamos haciendo transformaciones profundas para atender justicia social. Como le digo, un dato también objetivo, 5 millones de personas salieron de la pobreza en cuanto empezó a quitarse la corrupción, en cuanto se distribuyó el ingreso. Esas mismas cifras marcan que la falta de atención en salud también creció muchísimo. Hace, en el 2018, 16.2% de personas carecidas en servicios de salud. Hoy, 39.1%. Con mucho gusto, lo vuelvo a explicar, Ciro. Tomando de las mismas cifras. Ciro, le ayudo con mucho gusto a explicarlo nuevamente. Esta cifra que usted dice, y que es su propio medio, su... 10 de agosto, el 23. Esa reforma que lo estoy viendo ahí como su lectura favorita. No, a ver, lectura favorita. Bueno, porque está hasta arriba, ¿no? A lo mejor no es la favorita, a lo mejor ahí la pusieron por allá. Bueno, está bien, está bien, pero escúcheme. Nadie lo está agrediendo. No, yo tampoco lo agredo, pero le quisiera, quisiera con todo aprecio. Mire, déjeme decirle sobre este tema que dice, la cobertura de salud. ¿Sí? Sí, por favor. Entonces, usted tiene esta idea de que aumentó 30 por... 30 millones... No, yo no tengo la idea. Yo leí el reporte de Coneval. De Coneval. Sí. Se lo explico, porque a mí, ¿sabe quién me lo explicó? El expresidente de Coneval, Hernández Licona. No, el presidente actual. No, antes de que... Cuando empezó el sexenio, el presidente de Coneval, esto es algo que no he relatado al... Y si me lo permite, lo diré sintéticamente. El presidente de Coneval, expresidente de Coneval, Gonzalo Hernández Licona, que era un amigo del Instituto Nacional de Salud Pública, un economista brillante, ciertamente con un enfoque ideológico muy centrado en el neoliberalismo. Y él lo que me dijo, en buen plan, lo que me dijo es, mira, si ustedes anuncian que desaparece el seguro popular o desaparece administrativamente el seguro popular, la percepción pública de que ya no se tiene servicios de salud va a desaparecer, porque lo que se mide en la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares, tanto como en el Censo Nacional de Población y Vivienda, es la apreciación que tienen las personas sobre qué les cubre. El seguro popular, y eso lo hemos explicado con palitos y bolitas, nunca fue un sistema de provisión de servicios de salud. Vaya, eso lo dice hasta el doctor Frank, no era hospitales del seguro popular, clínicas del seguro popular. El seguro popular no era más que una pagaduría. Piensen en una empresa privada de seguros, cualquier marca. Así. Entonces, en el momento en que se cambia ese modelo y se integra el presupuesto a las instituciones de salud, viene esta percepción de que ya no tengo. El seguro popular fue principalmente un aparato de propaganda. Se ponían plaquitas, cualquiera que lo haya vivido lo sabe, en las casas donde decía, este hogar está protegido por el seguro popular. Entonces, ese dato lo que mide es la pérdida de esa afiliación. Como nosotros no tenemos un esquema, me refiero al gobierno, aunque yo ya no trabajo en el gobierno federal, un esquema de afiliación necesaria porque todos los 130 millones de mexicanas y mexicanos tienen garantizado el acceso a los servicios de salud en la medida en que es un derecho humano considerado en la Constitución, en el artículo cuarto. Así de simple, simple. Usted hizo lo que tenía que hacer. ¿Está tranquilo? No voy a decir satisfecho porque siempre se dirá que se pudo haber hecho más. Nunca se puede estar satisfecho. ¿Usted está tranquilo con usted? ¿Con Hugo López-Gatell? El gobierno de México, Hugo López-Gatell, y todos, se lo digo, Ciro, ¿me permite? Venga, gracias. El gobierno de México, Hugo López-Gatell, el mundo entero, la mayoría de los gobiernos, hicimos todo lo posible por mitigar un fenómeno natural que irremediablemente nos va a llegar una y otra y otra vez. Este tamaño de problema no había llegado en 100 años e hicimos todo lo posible a partir de las condiciones reales. Una pobreza importantísima en México, gran desigualdad social, un estado de salud deterioradísimo por las enfermedades crónicas ligadas a la mala alimentación y la comida chatarra y la bebida chatarra. Y un sistema de salud que desde 1983 se encargaron de desmantelar. Hicimos, por ejemplo, la más grande reconversión hospitalaria, datos de la OMS, si los pueden encontrar, seis veces se amplió la capacidad hospitalaria. La vimos, la describimos, la narramos también, como fuimos narrando todos. ¿Cómo no? Usted hizo lo que tenía que hacer. Sí, definitivamente. Usted está tranquilo con usted mismo. Mi conciencia está tranquila en que con las realidades que vive este país, con los recursos que tenía el Sistema Nacional de Salud y con un maravilloso apoyo, conciencia y sentido de solidaridad del pueblo mexicano, logramos impulsar sin represión, sin autoritarismo, como ocurrió en la mayoría de los países en América Latina o incluso en Europa, en donde hubo sanciones administrativas, restricciones forzadas, sin necesidad de eso. Italia, España. Solamente con la comunicación honesta, franca, directa, la persuasión de que las personas respetaran los tiempos de confinamiento, la jornada de sana distancia, el semáforo, que se conociera ampliamente en más de 190 documentos públicos cuáles eran los mecanismos para acceder a la atención médica, que aseguramos que hubiera los insumos incluyendo las vacunas oportunamente y dentro de los países de ingreso semejante fuimos el primero de América Latina en tener vacunas y el primero en terminar de vacunar. Entonces hicimos todo lo que estaba en posibilidades de hacerse buscando siempre proteger a la población. Seis personas, cuando menos seis personas lo denunciaron ya, lo acusan de homicidio. Seis personas fueron al Ministerio Público. Sí, hay un abogado que ha impulsado que seis personas hagan una querella. El abogado Javier Cuello Trejo, pero son seis personas las que las denunciaron independientemente del abogado. Claro, pero dos trabajaban con él y otros son allegados de él. Entonces armaron un esquema de propaganda judicial. Hasta el minuto de hoy no existe ninguna querella en mi contra que haya procedido. Tengo conocimiento que la Fiscalía General de la República ya desechó dos y que los recursos que se están investigando... ¿Usted tiene conocimiento que se desecharon dos? ¿Tú sabías? No. Supe que se habían desechado dos y lo que supe es que hasta el minuto yo no tengo ningún citatorio porque es un asunto en donde se le pide a la Fiscalía que investigue si hubo acciones u omisiones que pudieran ser directamente lesivas de la vida de las personas. Pero como le digo y aquí estoy, se lo dije a su compañero comunicador aquí mismo el viernes pasado... A Pepe Cárdenas. A Pepe Cárdenas, claro. Yo estoy mirando de frente a la sociedad y estoy siempre rindiendo cuentas. Si lo hice por más de 450 conferencias, ¿por qué no lo seguiré haciendo? Es mi convicción, es mi ética y aquí estoy. A no todo mundo le va a gustar ese planteamiento si tenemos un apoyo y respaldo mayoritario a lo que hicimos, no solo a lo que estamos haciendo ahorita. Y la gente pide que uno siga trabajando por el bien del pueblo en los distintos foros que hoy corresponden. Se lo pidieron a usted, la gente se lo pidió a usted. Sí, 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 sí. Hemos estado haciendo recorridos territoriales, salimos el fin de semana al centro, a Santa María la Rivera, hemos ido a Tlalpan, hemos ido a la colonia Roma, hemos ido a muchos lugares de ingresos bajos, medios, altos. Y lo que encontramos es un apoyo mayoritario en el sentido de sigan adelante con la transformación. Lo veremos, por lo pronto veremos si la propia, la propia gente de... Bueno, no, la gente morena, porque es una encuesta abierta. Es una encuesta abierta para todas y todos. Vamos a ver primero cómo le va en esa encuesta y si la llega a ganar, cómo le va en la Ciudad de México. En la Ciudad de México estamos trabajando, el momento ahorita es definir quién coordina la transformación y hay que pensar en todas y todos. La encuesta efectivamente es para toda la sociedad y nosotros pensamos que los gobiernos deben trabajar para toda la sociedad en su conjunto. Me quedo con la frase de aquí estoy, mirando de frente. Efectivamente. Nosotros también, doctor. Qué bueno. Mirando de frente todos los días, pese a también las descalificaciones que fueron muchas, pero en esto estamos y aquí estamos. Muchas gracias. Gracias por haber venido, por haber venido, por haber venido al estudio. Gracias, nos quedamos sin la sección del Pareja López de los lunes. No, por favor. Bueno, ni modo. Pero ni modo, ni modo.